Llegamos un año más, esta fiesta que nos está uniendo en dos formatos, uno en el encuentro familiar, con nuestros chicos, con nuestros nietos, con sobrinos, los deportistas, todo el grupo que tenemos acá, el grupo humano que está en el patio, es lo que nos vemos todos los días en las caras, que estamos trabajando realmente para sostener este club que está viviendo acá. Ver tantos chicos, tantas parejas de jóvenes que nos traen a los chicos al club, realmente nos ponen muy orgullosos. Y por otro lado, matrimonadamente con el vigo, como le dije el año pasado, el vigo es nuestra columna vertebral, se insiste permanentemente en que debemos adquirirlo, tenerlo, poseerlo. No es solamente un juego, es el juego que nos conduce a sostener a nuestro gran club central. Y central justamente es lo que somos, una familia grande, donde somos un grupo de dirigentes, colaboradores, padres de familia, que estamos permanentemente viendo cómo nuestros chicos corren, andan, practican un deporte en nuestro club. Sepan disfrutar, sepan darse cuenta siempre, le pido, lo que posee cada socio de este club. Hagan, mamá, una caminata, a ustedes que les gusta caminar o recorrer en el auto, hagan un recorrido con todos los predios que tenemos. Tienen que estar orgullosos de lo que poseen ustedes como socios. Por eso es tan importante como digo, tener sentido de pertenencia siempre es un club, abonando las puertas societarias donde ustedes tienen la capacidad para tener estas manifestaciones que se hacen durante todo el año en distintos eventos deportivos. Y por otro lado, el lindo es nuestro sostenimiento para que las puertas se sigan abriendo todos los días, para que nuestros empleados puedan seguir con nuestros sueños. Así que no queda otra cosa que yo, de mi parte, aplaudirnos a todos. Desde que están en la cocina, en la dependencia de lo que viene de las cosas, todo lo que tenemos acá nos pertenece. Así que gracias y un aplauso fuerte para todos. Un enorme feliz Navidad.